Hay una hermosa complementariedad entre las dos lecturas del día de hoy. La primera tomada del capítulo 14 de Oseas y el Evangelio tomado del capítulo número 12 de San Marcos. En la primera lectura, la de Oseas, hay una frase que resume muy bien el mensaje. Ya no volveremos a llamar a Dios a la obra de nuestras manos. Es un acto de renuncia a los ídolos, pero leído en clave positiva, es ante todo un acto de reconocimiento de quién es el verdadero Dios. Eso es lo que nos trae la primera lectura, reconocer quién es el verdadero Dios. El Evangelio, por su parte, nos habla de cuál es el primero de los mandamientos. Y el primer mandamiento, según Cristo, es amar al Señor nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. En ese acto de amor que incluye la confianza, el servicio, la búsqueda de la gloria divina, en eso está la perfección de nuestra fe cristiana. Pues muy bien, observa la complementaridad que hay entre Oseas, capítulo 14, y Marcos, capítulo 12. Oseas nos habla, podríamos decir, de la facultad de la inteligencia. Aprender a reconocer quién es el verdadero Dios. Conocer al Dios verdadero, y no confundirlo con ningún ídolo. Mientras que el Evangelio nos presenta el amor. Amar a ese Dios que llegamos a conocer. Entregarnos completamente a Él. De eso es de lo que se trata en el Evangelio. Así que, si unimos el mensaje de las dos lecturas, lo que nos está proponiendo la liturgia de hoy es amar al Dios verdadero, porque a ese Dios verdadero lo hemos llegado a conocer. O si lo decimos en orden, conocer al Dios verdadero, y luego entregarle a Él nuestro fiel amor. Lo mejor de nuestro amor. La plenitud de nuestro amor. Ese es el plan de la vida cristiana. Y una vez más tenemos que volver a esa palabra que nos ha acompañado tantas veces en esta tercera semana de cuaresma. Porque la purificación de nuestra inteligencia se da cuando entra en contacto con la verdad, con el Dios verdadero. Y la purificación de nuestro afecto y de nuestra voluntad se da cuando nos encontramos con el amor verdadero. Precisamente, el que Dios nos da y el que Dios quiere que nosotros tengamos. Purificación de la inteligencia es el verdadero conocer. Purificación de la voluntad es el verdadero amar. Que ese sea nuestro plan en la cuaresma, y que por la intercesión de Oseas y Marcos, llegue a realizarse totalmente en nuestra vida. Amén.